¡Hola! Bienvenidos al concierto. ¡Adelante! ¡Mamis y papis! ¡Damos comienzo al concierto a capela de la guardería Zoiris! ¡Mamis y papis! 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 ¡Mamis y papis ¡Suscríbete al canal! 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 Acapella es un estilo musical sin un elemento muy importante Los instrumentos En las canciones acapella se utiliza la voz Efectos vocales Y sonidos hechos con el cuerpo ¡Acapella es Eca Fantástico!